Y es casualmente una sentencia que marca un hito en la justicia dominicana y que manda un mensaje a ese tipo de malvados que cometen ese tipo de acciones. Gracias Pedro Quesada, gracias igual, que nos envía aquí un saludo, Pedro Quesada, un gran seguidor del programa. Miren, Yocaria Marante fue una joven que tres malvados le echaron ácido del diablo. Y la, 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 déjame ver si está aquí. Men, yo creo que se lo mandé a usted. La, 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 la sentencia de 30 años, ¿verdad? Si, este, porque, vamos a ver, si mírenlo aquí, mírenlo aquí. Esos tres malvados que están ahí, mírenla ahí. Esa muchacha quedó desfigurada. Que ni su propia hija, señores, miren los tres malvados, en el día de ayer fueron condenados a 30 años. Miren la joven, pero eso hay que verle el rostro. A eso hay que verle el rostro. Y la hija no la reconocía, que era su mamá, su hijita, de tan disfrazada quedó. Y esa muchacha con deseo de vivir, con ese espíritu. Y entonces aquí un grupo de criminales han encontrado la vía para cometer este tipo de asesinatos, de crímenes. Uno de los crímenes más atroces, que debe de ser la justicia en eso implacable contra la persona que cometen este tipo de cosas. Y que ya incluso se ha establecido que se van a buscar los mecanismos y ojalá pudieran buscarle un bajadero para evitar que esa sustancia, ese producto que termina convirtiéndose en un desfigurador de la persona, de los rostros. Miren el caso de la joven Yanely Arias, de ahí, de San José de Conuco, que le echó un tipo que todavía no han podido dar con él. Le echó ácido del diablo y le hizo tanto efecto que terminó muriéndose. Uno que le llevó unas flores. Entonces yo creo que eso envía un mensaje de que si usted por cometer esa acción está dispuesto a coger, porque ya eso lo están acusando de terrorismo, eso va a ser terrorismo. Es 40 o 50 o 100 años que hay que meterle a un criminal como eso. Buena tarde. Buena, Buena Omar. Sí, buena. Buena Omar, yo estoy seguro que con esa sentencia ellos lo van a pensar, lo que tiran eso. Ah, Dios, cualquiera lo piensa. Estoy seguro, estoy seguro que eso se va a acabar. Por lo menos, por lo menos hay que pensarlo. A menos que sea un loco, va a tener que pensarlo. Gracias, hermano. Va a tener que pensarlo. Que usted puede tirar una cosita, se pueda coger 30 o 40 años. Bueno, tiene que ser un loco, pero yo creo que es el primer paso para que en este país ellos van a apelar y hay que presionar, la sociedad tiene que mantenerse vigilante y presionar para que se les ratifiquen en apelación los 30 años. Es más, mejor que les pongan 40. Buena tarde. Sí, Juan. Sí, un placer. Arenoso, Juan. Oh, Arenoso, ¿cómo está, mi querido? Está muy bien, está muy bien. Oye, Omar, con la sentencia está bien, la sentencia estuvo bien, con los 30. Pero lo bonito es lo que alegan ahora los diputados, que quieren que la pena sea más larga. Yo estoy de acuerdo que tiene que ser más larga. Y tiene que ser más larga. Y debe de ser más larga, sí, es verdad. Sí, sí, ¿quién es que les hace? Entonces, yo sé que es que lo hace ahora mismo. Oye, yo soy plomero. Yo soy plomero, yo entiendo mucho eso de plomería. Y donde yo hay, donde hay plomeritos, que es lo que se usa para eso. Yo, plomeritos, sí, sí. Yo no me acerco por ahí. Es lo mejor. Discuso. Oye, había un amigo mío que antes de ayer, antes de ayer, el lunes, el lunes, me estaba regalando un poco. ¿Cómo? ¿Qué tiene la casa? Y yo, no, yo lo he viajado ahí. Sí, sí. Sí, sí. Digo, no, viajado, bote eso. Bote eso, que el tú que se tapó, si el piso no se rompe, que se quede así. Oye, pero déjame preguntarte. Pues eso sigue apareciendo así como nada, porque... No, no, en la ferretería, en la ferretería, ojalá, solo venden en la ferretería. Anda pa' el caray. Sí, sí, porque eso, es plomerito, solo venden en toda la ferretería, lo venden. En toda la ferretería lo venden. ¿Qué va a dar? Te voy a hablar, te voy a hablar honesto. Luego, ahora, en estos días que está apretada la situación, yo sé que ellos a lo mejor... Pero es que sí, existe eso en la ferretería. Ellos van a tomar medidas contra los ferreteros. Y deben de tomar medidas, claro que sí, claro. De toda manera, gracias hermano. De toda manera, y un saludo arenoso allá. De toda manera, de toda manera, este... Hay que luchar para que se elimine ese famoso plomerito. Y para mantener la línea de que esos tipos deben de ser condenados. A la pena máxima y aumentar la pena.